Buenas tardes a todos y a todas. Me acompaña nuestro director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, y nuestro secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez. Destaco también la presencia del vicepresidente del Caribe de Trader Bridge, Jacob Benjen. De igual forma, agradezco la presencia de Noelia García, nuestra secretaria de la Gobernación, Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Eileen Vélez, secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el representante José Pichi Torres Zamora, representante por acumulación, el representante por este distrito, Ángel Morey, el representante Edi Charbonnier del precinto 1 de San Juan, y la senadora por acumulación, Karen Riquelme. Gracias a todos y todas por estar aquí y a todos los que nos acompañan. Hoy estamos aquí para hacer un anuncio sumamente importante para aumentar la seguridad y capacidad de nuestros muelles de carga y así garantizar y manejar más efectivamente la cadena de suministros en Puerto Rico. Nuestros puertos son parte de la infraestructura crítica y necesaria para la economía y el bienestar de nuestra gente. Desempeñan un papel fundamental en la entrada y salida de barcos para el comercio, el recibo de mercancía clave, el turismo y hasta ayuda humanitaria en tiempos de emergencia. Por eso, es muy importante para mi Administración mitigar la vulnerabilidad de nuestros puertos, los cuales son propensos a recibir el impacto de eventos atmosféricos y del aumento del nivel del mar. Esta facilidad, conocida como el Army Terminal, es una propiedad de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, cuyas facilidades en su mayoría llevan años clausuradas. La única parte en uso es el área que administra la empresa Trailer Bridge, en la cual invirtió en una rampa directa al patio de la zona del terminal que permite su utilización sin depositar carga en el muelle, que no está en condiciones de ser utilizado. Las instalaciones cuentan con tres muelles, entre los que se encuentran el muelle principal, el muelle de plataforma y carga y la rampa RORO. Estos tres muelles fueron afectados luego del paso del huracán María, recibiendo daños físicos adicionales. Como consecuencia, se acentuó la vulnerabilidad portuaria en nuestra isla, ya que se requiere la demolición y reconstrucción total de los elementos estructurales de los muelles, áreas costeras asociadas, así como la incorporación de ciertas mejoras y medidas de mitigación de riesgo. Como parte de nuestros esfuerzos para proveer mayor resiliencia a nuestras instalaciones portuarias ante un potencial desastre futuro, hemos asignado fondos del programa de infraestructura de CDBG-MIT para atender estas necesidades. A esos fines, me place anunciarles que el Departamento de la Vivienda y la Autoridad de Puertos estará firmando en el día de hoy, aquí, un acuerdo de subrecipiente para financiar el proyecto de mejoras y reconstrucción del Army Terminal, el cual originalmente fue construido hace más de 80 años. Con este acuerdo, el cual garantiza el financiamiento de esta importante obra, se procederá inmediatamente al proceso de subasta y contratación para su diseño y construcción. Los trabajos tienen los objetivos de construir un muelle nuevo y reemplazar los daños de la instalación portuaria actual, mitigar los riesgos de daños futuros, incluyendo el aumento del nivel del mar y fortalecer la línea vital del transporte marítimo, proveyendo unas facilidades que cumplan con los códigos de construcción actuales, así como los estándares de la industria. El nuevo Army Terminal contará con un muelle de carga de capacidad suficiente para recibir materiales y equipos de construcción, proveer para entidades comerciales y gubernamentales y mejores facilidades para la autoridad de puertos y el gobierno de Puerto Rico. Esto nos permitirá atender necesidades futuras de medios alternativos de tráfico marítimo, lo que ayudará a reducir el riesgo de embotellamientos que afecten nuestra cadena de suministros, de mercancía que llega a través de nuestros puertos. Dada la complejidad de esta obra, la misma tomará alrededor de 60 meses para ser completada, desde el proceso de diseño hasta su construcción y entrega final, y tendrá un costo de 85.3 millones de dólares de fondos CDBG-MIT. La realización de los trabajos en las instalaciones del Army Terminal se hará en total coordinación con la empresa Trailer Bridge para asegurar que no se afecten sus operaciones que son tan importantes para Puerto Rico. Una vez culminada la obra, Trailer Bridge continuará con mayor facilidad y potencial de crecimiento. Además, ya se está considerando la integración de las operaciones de la cementera Argos, aquí en esta misma área del puerto, que ahora se encuentran en las inmediaciones del aeropuerto de Isla Grande. Nosotros queremos que este terminal marítimo pueda servir con gran eficiencia para el uso de barcazas y ser. Tanto a nuestro director ejecutivo de la autoridad de puertos, Joel Pizá, como nuestro secretario del departamento de la vivienda, William Rodríguez, y sus respectivos equipos de trabajo por la labor colaborativa para lograr este acuerdo y de habilitar el financiamiento que hará realidad el nuevo y reconstruido Army Terminal. Esto será un gran legado para el futuro de Puerto Rico. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Ahora, el compañero Joel Pizá sigue abundando sobre este proyecto. Muchas gracias, señor gobernador. Tengo el gobernador, la secretaria de la Gobernación, secretaria de la Gobernación, junta de directores. No pressure, ¿eh? Buenos días a todas, a todos. Me uno al saludo protocolar. Distingo nuevamente al gobernador de todos los puertorriqueños, honorable Pedro Perluisi, por siempre priorizar la infraestructura crítica de Puerto Rico. Y créanme cuando les digo que para el gobernador era bien importante, bien importante este proyecto. Y de igual forma, hay muchas personas que agradecer. Agradezco al secretario de la vivienda, William Rodríguez, a su equipo de trabajo, a Sheila Virriel, por el gran... y todos los demás, por el esfuerzo y liderato que han ejercido los pasados meses para que hoy podamos estar aquí firmando este importante acuerdo. Gracias nuevamente, William, y a tu equipo, honestamente. Y también quiero agradecerle a nuestros consultores, Alexis, Yenid Miranda, al subdirector de Puerto Romel Pedraza, por la disciplina y el compromiso en hacer este proyecto viable. Y no quiero también olvidar a las personas de comunicación del departamento de vivienda y la autoridad de los puertos por todo el montaje que estuvieron desde tempranito trabajando en la mañana de hoy. Muy brevemente quisiera poner en relieve las tres razones principales por qué el anuncio del día de hoy es uno transformacional. Número uno, esta reconstrucción del Army Terminal es un vivo ejemplo de la transformación que está ocurriendo hoy en toda la Bahía de San Juan. La infraestructura portuaria de la Bahía de San Juan, donde Puerto Rico recibe el 80% de todo lo que consumimos, ha estado dispuesta a un anquilosamiento precipitado por las pasadas décadas. Pero la administración del gobernador Pedro Pueblisi dio un gran golpe de timón y encaminó una rehabilitación y modernización histórica en toda la Bahía de San Juan. Ejemplo de eso fue los muelles de crucero, que estaban en una preocupante condición estructural y el gobernador fue valiente e impulsó una alianza público-privada. Otros ejemplos son el área de la Bahía Urbana, que tiene un proyecto turístico encaminado. Se concesionó el Muelle 9 a Safe Harbor Marinas y con mucha frecuencia vemos allí más de 6 yates. Se concesionó el dique seco y allí se han invertido más de 15 millones de dólares. Vienen proyectos residenciales, turísticos para la bahía y pronto comienza un dragado histórico y almacenes de carga han sido arrendados y restaurados. Seguimos compitiendo con toda la Nación por fondos federales para restaurar los muelles de la zona portuaria y ya hemos recibido dos subvenciones y este año vamos por tres más. La Bahía de San Juan será otra en los próximos años y ya se están generando decenas de nuevos empleos. Y segundo, el anuncio de hoy pone en manifiesto la importancia de este muelle. El Army Terminal fue construido a finales de 1930, a principios de 1940, como parte de la expansión del fuerte Buchanan a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Pero por falta de mantenimiento adecuado, la plataforma fue clausurada por el United States Coast Guard. Hoy, en el Army Terminal se recibe el 23%, ¿verdad Jacob? No lo dije mal, 23% de toda la carga que recibe Puerto Rico se recibe aquí. Yo siempre le digo bromeando que el Costco y el Sam Club se llena gracias a esto, anuncio no pagado. Y el tipo de carga que también se recibe en este terminal no se puede recibir en otro lugar de la Bahía de San Juan, lo cual es imprescindible para la reconstrucción de Puerto Rico en los próximos años y sé que Jacob va a abundar sobre eso muy pronto. También permitirá las importaciones de materias primas como el cemento en un futuro para seguir impulsando el desarrollo económico de la isla. Por otro lado, un muelle adicional en la Bahía de San Juan es de suma importancia para la redundancia ante emergencias. Desafortunadamente, los muelles son muchas veces como los primeros respondedores. Nadie los valora hasta que los necesita. Puerto Rico generó un tipo de complacencia sobre confianza, hasta en ocasiones menosprecio e indiferencia sobre nuestra infraestructura portuaria. Pero hoy es una muestra de que esas maneras de pensar están siendo superadas. Y tercero y por último, este anuncio acentúa la esencia de la Autoridad de los Puertos como una corporación pública de planificación e infraestructura. Puertos no debe ser un mero arrendador de terrenos. De hecho, el mal estado de nuestra infraestructura portuaria respondió en parte a esa ideología. Pero hoy tenemos un cambio paradigmático. Hoy la Autoridad de los Puertos, además de arrendar, está enfocada en dragar mantenimiento, enfocada en instalar sistemas de supresión de incendios adecuados, que los volardos estén en buenas condiciones, que las defensas sean las correctas, que los muelles puedan ser rehabilitados y ser una autoridad activa, compitiendo por fondos federales y hasta regulando operaciones marítimas. Enhorabuena. Hoy es un día de mucha alegría para la infraestructura de Puerto Rico. Gracias, gobernador, por hacer historia en la industria marítima de Puerto Rico. Y como usted muy bien mencionó, esto es un legado que usted le deja a las próximas generaciones. Ahora corresponde trabajar duro, en equipo, para diseñar, subastar y construir este proyecto de gran enverdadura lo más rápido posible. Muchas gracias. Ahora le pido al vicepresidente del Caribe, Trader Rich, que nos hable sobre sus planes futuros y lo que va a hacer en esta facilidad tan pronto sea reconstruida y mejorada. Bueno, buenas tardes a todos. Gobernador, gracias por la oportunidad, gracias por el apoyo que siempre nos da. Yo creo que es la segunda o tercera vez que está aquí en 12 meses, así que muy agradecido de siempre verlo aquí. Quiero darle un agradecimiento también enorme a Joel Pisa. Joel Pisa ha hecho una labor increíble en Puerto, junto con su equipo, Romel Pedraza, que está aquí también. Y de verdad, lo que ellos han hecho en los últimos dos o tres años, no solamente aquí en el Army Terminal, pero para el resto de muelles de Puerto Rico, es increíble. Y William, muchísimas gracias por obviamente estar aquí y hacer esa alianza que es tan importante para que esto suceda. Esta inversión que estamos hablando es un enorme compromiso del gobierno de Puerto Rico y es importante para la infraestructura de los muelles, no solamente de aquí del Army Terminal, pero en general en San Juan. Nos va a ayudar a Trader Rich a maximizar nuestra operación, ser más eficientes y darle oportunidad a Puerto Rico para seguir creciendo. Y yo creo que eso es increíblemente importante. Nosotros tenemos que ver el futuro, ver cómo Puerto Rico puede seguir creciendo. Le voy a decir un poquito de Trader Rich. Tengo un par de minutos aquí, así que Trader Rich lleva 33 años en Puerto Rico. El año que viene cumplimos nuestro aniversario de 33 años. Y lo que celebramos aquí es 25 años en este terminal, donde después del huracán María, nosotros fuimos la primera embarcación que llegó con suministros a Puerto Rico. Estamos bien orgullosos de eso. La oportunidad de reconstruir el Finger Pier nos va a dar la capacidad para seguir creciendo, dándole mejor servicio a la gente de Puerto Rico. Y la cantidad de equipo que nosotros traemos aquí, desde carros, camiones, equipo de construcción, comida, materiales de construcción, generadores, medicina, productos farmacéuticos, entre muchos otros. La importancia de este muelle es enorme. Los movimientos que se hicieron el año pasado de seis generadores para energía eléctrica y luma, el gobernador estaba aquí presente para eso, están ayudando a mejorar la red en Puerto Rico, dándole mantenimiento a los otros generadores que estaban en estado crítico. Entonces, empezando el mes que viene, quiero decirle, luma va a estar moviendo aproximadamente entre 35 y 40 flat racks, que son equipos especializados de póster de luz. Cada equipo de esos trae como 115 póster de luz, así que, y este proyecto va a correr como 14 meses. Estamos hablando en total de 90 mil póster de luz nuevos para Puerto Rico. Así que, eso es solamente una de las cosas que estamos haciendo. Tenemos muchas expectativas para el futuro. Le agradezco mucho que estén aquí y los dejo ahora con el secretario de vivienda. Buenas tardes a todos, a todas y todos. La verdad es que es un momento importante. Este es un proyecto de mitigación transformacional, como tanto mencionó el gobernador como Joel. Yo quiero agradecer al gobernador porque estuvo en su discreción escoger varios proyectos y seleccionó este junto a la Pere 10, junto a la Vita en Mayagüez también. Así que veo a la secretaria que está asintiendo porque sabe que son proyectos que van dirigidos a atender lo que es la línea vital de transportación y este particularmente también a atender esa necesidad tan importante y mitigar todos esos riesgos asociados a cuando la cadena de suministro se ve afectada por un evento de la naturaleza. Todos lo vivimos. Supimos lo importante que es que los puertos estén en función, que estén disponibles cuando un evento de la naturaleza sucede y necesitamos recibir más que nunca toda esa mercancía, todos esos alimentos que lleguen apropiadamente a Puerto Rico. Así que hoy estamos haciendo un proyecto de gran envergadura que va a atender esa necesidad tan importante y está, como mencionábamos, en un lugar que por más de 80 años no se había atendido su infraestructura y que hoy estamos poniendo una inversión importante para atender una necesidad que sirve a millones de puertorriqueños acá en la isla. Quiero agradecer profundamente primero al gobernador por su visión. Señor gobernador, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder poner esta inversión millonaria en un proyecto tan significativo como este. A Joel, a su equipo de trabajo, gracias Joel, porque este es uno de varios proyectos que vamos a estar trabajando a través de los fondos CDBG, CDBG-MIT, CDBG-DR y CDBG-MIT. Igualmente, agradecer a nuestro equipo, a nuestro equipo de trabajo en el departamento de la vivienda, gracias a todos por dar el día a día lo máximo de sí para poder lograr esta transformación que estamos haciendo a través de todo Puerto Rico, tanto en términos de mitigación como de recuperación tras los huracanes, huracanes Grim y María. A los senadores, a los representantes, gracias por el apoyo, gracias por difundir el trabajo que estamos haciendo que es tan importante que allá afuera se sepa toda esta inversión y el resultado de esa inversión, ¿verdad? Muchas gracias a mis compañeros también de gabinete, a la secretaria, Angelito, gracias por estar aquí y por siempre apoyarnos en la gestión en el departamento de la vivienda. Buenas tardes, muchas gracias. Ahora procedamos a la firma del convenio entre la autoridad de puertos y el departamento de la vivienda. Gracias. 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 Vamos a comenzar entonces con las preguntas sobre el tema. Tengo a WKQ. Saludo, gobernador. Mi duda es en cuanto a una vez se reconstruyan este muelle, las operaciones van a seguir a cargo de Trailer Bridge o se va a estar subastando algún otro espacio para que otras empresas operen. Gracias por la pregunta. Trailer Bridge es una compañía marítima que tiene arrendado este muelle por, lo renovamos hace dos años, por 20 años. Así que ellos seguirán siendo los operadores, mueven el 23% de la carga y lo que se va a hacer con la reparación es que se van a mejorar las eficiencias operacionales de esa carga que llega a través de esta compañía y se van a atraer otras compañías adicionales para que puedan venir aquí a ofrecer servicios a la ciudadanía. Primera hora. Bueno, sí, buenas. Miren, quisiera una aclaración de la infraestructura que escuché, decidir, que hay tres muelles y que algunos están clausurados ¿podrían explicar para que funcione esto mejor? claro, claro, como he dicho la propiedad la podemos tener en tres partes número uno, que es la plataforma o el muelle el Finger Pier que Jacob hizo referencia ahorita esa es la que está clausurada por el Coast Guard eso es lo que es regulado ese muelle que está aquí que pueden ver los pilotes y todo el deterioro a simple vista este que está aquí, ahí no se le puede poner peso o carga está prohibido y eso es la primera etapa del proyecto demoler y reparar y llevarlo up to code según los estándares y códigos de construcción nuevos para que se pueda entonces utilizar ese muelle para atracar embarcaciones que eso es lo que queremos la segunda parte es todo el patio que está detrás de nosotros que es donde se colocan los contenedores y el tercer componente es una rampa de carga que no creo que puedan ver muy bien desde allí pero hay otra rampa de carga que también está totalmente en malas condiciones luego de más de 80 años de abandono así que el proyecto incluye reparar esas tres áreas y que sería esta rampa el espacio del estacionamiento y la otra rampa y la otra rampa y este muelle siendo la obra más sustancial y de gran envergadura reparar el muelle que es lo que queremos que puedan atracar embarcaciones allí como atracaban antes y se pueda colocar carga allí y entonces ante la situación y el deterioro de la infraestructura trailer bridge y ya que puedo hablar un poquito más construyó esta rampa donde estamos hoy nosotros aquí albergados que costó 9 millones de dólares para que entonces la barcaza se pegue aquí donde ustedes están de frente aquí la barcaza de popa atraca y entonces todos los contenedores van saliendo del terminal a los debidos comerciantes importadores de Puerto Rico o centros de distribución Mira, Francis, para porque yo acabo de preguntarle donde ahora mismo trailer bridge está operando es aquí donde estamos entran los barcos se pegan aquí y la carga baja por arriba la descargan por arriba y aquí abajo tres pisos aquí descargan ahora mismo ellos van a seguir utilizando esta parte de las facilidades mientras se hacen las obras que hemos mencionado porque no queremos interrumpir la operación de trailer bridge Telenoticias Saludos, buenas tardes quería saber actualmente ¿qué tipo de carga es la que se baja aquí en este muelle? Sí, buenas tardes pues aquí bajamos todo tipo de lo que es lo que llamamos carga rorro rorro es roll on, roll off equipos de construcción flatbeds carros y también obviamente vagones porque la barcaza de nosotros tenemos dos barcazas rorro una se llama la Jack San Juan y la otra la San Juan Jacks esas barcazas pues tienen tres pisos esta es la rampa donde estamos en el primer piso en el segundo piso y tercer piso se trabajan simultáneamente así que esa barcaza llega aquí normalmente los jueves a las 7 de la mañana tarda 8 horas en descargar y cargar y se va de nuevo a Jacksonville una operación bien eficiente bien rápida lo que la reparación esta del Fingerpeer nos va a permitir es tener la otra barcaza la Lolo trabajar aquí también para mejorar nuestras eficiencias yo creo que el gobernador podría trabajar con nosotros un punto bien importante estas barcazas pueden traer equipo increíblemente pesado y sobredimensional así que por ejemplo lo que vino hace 6 o 8 meses los transformadores para energía eléctrica eran equipos que pesaban 180 o 200 mil libras eso no se puede traer en un barco normal no se puede traer y era sumamente importante tenerlo se coordinó el recogido en Estados Unidos y la entrega aquí y esa barcaza pues trae todo ese tipo de equipos y materiales Foro Noticioso Dándole seguimiento a la pregunta del compañero es que tengo duda porque como dice incluye que también se puede hablar de FEMA que puede incluir también alimentos agua refugio medicina combustible que también se puede encargar ahí bueno es que en estas barcazas también en estas barcazas viene carga suelta así que todo este tipo de artículos de primera necesidad y demás perdón productos farmacéuticos todo ese tipo de carga entra por aquí carga refrigerada y eso eso va a continuar si acaso aquí trailer bridge va a tener la oportunidad duplicar prácticamente duplicar su operación claro dentro de las realidades del mercado de igual manera como mencionamos y lo repito Argos se estaría ubicando en algún sitio en alguna parte de esta propiedad la entidad que importa cemento que ahora mismo está ubicada en el área de Isla Grande un punto más específico en cuanto al impacto en la economía y a los empleos impacto en la economía y empleos bueno es difícil uno dar un número exacto en cuanto a eso pero como aquí se dijo obviamente nosotros importamos la esta empresa en particular el 23% de toda la carga que llega a Puerto Rico lo maneja trailer bridge y el puerto de San Juan pues maneja en términos generales que porcentaje de toda la carga 80% de la carga sin incluir el combustible fósil que llega a Puerto Rico carga suelta también llega al puerto de Ponce eso lo sé yo de memoria no sé que porcentaje pero aquí está el corazón de toda la importación que tiene Puerto Rico sea de Estados Unidos o sea de países extranjeros es por aquí que llega y aquí que se atiende es bien importante para el desarrollo económico de Puerto Rico el tener el puerto en óptimas condiciones es crucial esto es una enorme obra por eso va a tardar cinco años en llevarse a cabo pero lo que vuelvo y reitero es que no va a interrumpir lo que hace Trailer Bridge ahora mismo que no lo queremos interrumpir o afectar esto en su momento va a expandir lo que Trailer Bridge y otras entidades pudieran hacer por vía de este terminal muchas gracias muchas gracias no tenemos más preguntas gracias a todos gracias 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 a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.